Estamos con la tradicional feria de gajos y plantines, que es la décima edición, así que lo estamos disfrutando a full con los niños, están disfrutando en este momento, los papás ya están haciendo ese intercambio, trajeron sus plantines y tuvimos también un desfile de sombreros primaverales que termina recién, recién. Bueno, es un poco volver a las raíces, ¿no? A lo que significó este proyecto institucional de tantos años, como es el cuidado del ambiente, la ecología, y bueno, y trayendo también a Verdino para que interactúe con los niños y sus familias. Sí, la verdad que es nuestra esencia, es nuestro origen, ¿no? El delantal verde, el cuidado del medio ambiente, los árboles, las plantas, así que es algo que tenemos ya en nuestra esencia y que lo queremos seguir manteniendo y que siga, que siga a través del tiempo. Es muy importante que los niños lo vivencien a esto desde tan pequeños. Y esto del intercambio de gajos, una actividad que hacían nuestras abuelas, Marina, de te traigo este gajito, dame el otro, entre vecinas. Bueno, que ellos también lo puedan vivenciar, que trascienda y que vaya a la comunidad también. Y de paso, el cuidado también de esa plantita para que crezca, para que justamente todas las propiedades que tiene un ser vivo, como son las plantas, me imagino que hay todo un trabajo previo en el aula, desde las diferentes salitas que tienen aquí en el Jardín 118. Totalmente, esto es transversal. Se trabaja desde sala de tres, el cuidado de las plantas, de la naturaleza, del agua, todos los animales. Muy, muy, muy importante para nosotros. Y como te digo, como tantos otros temas y contenidos que tenemos que dar, esto es fundamental que se vivencie desde tan pequeños. Gaby, bueno, contanos como directora cuánto asciende la matrícula aproximadamente en este ciclo lectivo 2024. Nosotros contamos con 200 niños. Que tienen que ver con todo el radio de la zona centro al cual se acercan las familias para elegir mandar a sus hijos aquí. Exactamente, nosotros contamos con el radio de la escuela 379 y de la escuela 6169. Por eso por ahí contamos con alumnos que están en barrios alejados, pero porque nos sumamos al radio de ellas. Y bueno, ¿y cómo es enseñar hoy por hoy en un jardín de infantes y en una educación pública? Ay, tenés que tener mucha pasión. Sí, a mí me emociona. Pero sí, es hermoso. Y estar coordinando una institución en este momento, nada fácil, pero bueno, tenés que amarlo y sentirlo para que se pueda. Y además no falta nada para finalizar el ciclo lectivo y me imagino que deben estar ultimando los detalles para las fiestas de fin de año, todo lo que se viene, el acto de colación de los alitas de 5. Ya tenemos fecha de nuestro acto de egresados, el 6 de diciembre, que ya el año pasado continuamos, lo vamos a continuar, lo hicimos en el frente del jardín, se cierran las calles y los padres pueden venir con sus, incluso sus reposeras y los vecinos también disfrutaron del acto. Así que ya está todo pensado, ya todo armadito. ¿Qué actividades tienen especiales los chicos aquí en el jardín? ¿Tienen, digo, música, tienen educación física? ¿Cómo es? Contamos con educación física, un cargo propio y también música, sí, sí. ¿Y las docentes, tenés todo el plantel completo? Todas, todas a full, todas trabajando a full, sí, 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 sí. Bueno, lo mejor para vos, para lo que resta de este año, gracias por invitarnos a participar de esta jornada y bueno, acá estamos como siempre, Canal 4 presente, acompañando al Jardín 118. Bueno, gracias, gracias por estar, por acompañarnos, por siempre darnos ese empujoncito y esas palabras de aliento que nos das Marina. Y bueno, saludos a todos y ojalá que esta Feria de Gajos la aprovechen y estas plantitas que hoy se llevan puedan venir grandes y bonitas como sus niños.